Dando 11, rompan fila porque arrancan, es nivelada en el Handicap la prensa, brinca en la punta afuera, abuelito Mambo pero se va desplazando y va rompiendo el chuta, hermano mío, hermano mío, dominando el comando le pone un cuerpo a Sol Corredora, en la parte de arriba está avanzando el viejo M en el cuarto lugar, viene moviendo por el medio, hay el ejemplar abuelito Mambo avanzando por la parte central de la cancha entre ejemplares, está avanzando por la parte interior, tengo fe, el intratable, viene moviendo Maringor distante con el chamaco, restan ya los últimos 700 metros, pasaron 22-4 y hermano mío está huyendo, mantiene 3 y medio en el Handicap la prensa, en el segundo lugar está avanzando el viejo M, adentro está corriendo Sol Corredora, avanzando en la empalizada, vamos quebrando el último cuarto de milla, la recta que está dividiendo 46-13, hermano mío, entra lo derecho en centro de pista, mantiene 3 y medio, segundo corre el viejo M, la parte de afuera el intratable, adentro Sol Corredora, en la parte interior corre abuelito Mambo, en los últimos 200 metros finales, la punta la mantiene, hermano mío, mantiene el comando, mantiene 2 y medio, segundo está corriendo, el viejo M, hermano mío se defiende, el viejo M segundo, hermano mío, con el aprendiz Luis Corrales, se gana el viejo M, el intratable, abuelito Mambo, Sol Corredora, Matra Tengo Fé, If You Wanda, el chamaco último, The Marine War. Especial en representación de la Corporación La Prensa, se encuentra con nosotros, ingeniero Juan Carlos Planel, quien tiene bien entregada al señor Juan Aria y Alfredo Sánchez, el respectivo trofeo. Entréguenlo, miren al frente para la foto, fuerte el aplauso, miren al frente. Quienes representan al Estud, hermano mío, igualmente así se llama el ejemplar, hermano mío. Con nosotros, igualmente va a ser una entrega de una placa especial, de parte de la Corporación La Prensa. Se encuentra con nosotros la señora Lorena de Planel, que tiene bien entregada al preparador Francisco Huarte, representa el señor Jimmy John, quien va a recibir el respectivo presente. Se encuentra con nosotros, igualmente, el ingeniero Juan Carlos Planel, que tiene bien entregada al jinete, Luis Corrales, un presente por el triunfo con el ejemplar. Fuerte el aplauso. Se encuentra con nosotros la licenciada Maruquel Saldarriaga, que entrega al empleado Establo, en su representación. Recibalo, por favor. Va a recibir para el empleado Establo, en representación de el Estud, hermano mío. Se encuentra con nosotros, igualmente, Juan Carlos Planel, entrega a Edwin Medina, que es el palafrenero ganador. Y la licenciada Maruquel Saldarriaga, en representación de Mercadeo de la Prensa, entrega al señor Arturo Campbell, el poniboy ganador. Vamos a acercarnos rápidamente. Señor Planel, felicidades. Gracias, gracias. Por este homenaje muy especial de la corporación y estando de aniversario este año, ¿no? Bueno, gracias a Codere y aquí la prensa respaldando la hípica en Panamá. Muy agradecido de que nos consideraran para ser patrocinadores. Y bueno, aquí vamos a estar. Gracias. Muchas gracias. Fuerte el aplauso para los ganadores, igualmente para los homenajeados en esta oportunidad. Mira.